Se aplica el mecanismo y la carna la pica Se mastica la rica fruta que domestica Trástica quimera, lucha con noticia crítica La verdad es libertad, la realidad no se fabrica En la práctica típica el bolsillo grafica Que sos parte del todo y que la economía es política Termino la espera y no hay escape en esta esfera El destapete espera en la puerta de la heladera Si el medio no es remedio y solo es escudo Fijate Se toman por boludo Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En unos minutos va a estar aquí Ari Lijalad Para hablar de la causa de los cuadernos Hasta ahora, revientan los globos amarillos Hasta ahora, todo lo que leíste de la causa de los cuadernos Salió de ellos Salió de La Nación, salió de Clarín, salió de TN Ari Lijalad tiene la causa Y si te cuento que muchas de las cosas que te dijeron son mentiras Y te cuento que nosotros sí te vamos a mostrar la causa No te vamos a contar, te vamos a mostrar la causa Y lo que te dijeron era mentira Y si Bonadio hizo cualquier cosa Por primera vez vas a ver la causa de los cuadernos Desde nuestro lado Y como hacemos nosotros Con las pruebas Una investigación de Ari Lijalad Y después, hace dos meses ya Empezó, o un poco más Empezó Juana Morín A mostrarte el lavado de guita Para las campañas Primero de 2017 Y segundo de 2015 Y como utilizaban a los pobres Para poner la guita a nombre de ellos Empezó la semana pasada A mostrarte como gastaron Esa plata negra En 2015 En la campaña De Mauricio Macri Juana Morín Tiene Cuatro mil mails Cuatro mil mails De la gente de la campaña 2015 Campaña organizada Desde el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Haciendo contrataciones En negro En donde podés leerlo En los mails Y en donde Juan además Lo cruzó con los balances Con la guita que vos Le decís a la justicia electoral Mire que gasté esto Y te prueba Los millones de pesos Que utilizaron en negro Y sabes que Hoy directamente Vas a ver un mail Donde dice Hablalo con Marcos Peña Marcos Peña El jefe de la campaña ¿Cómo habrá llevado La plata de la campaña En negro Con bolsos Con valijas ¿Qué habrá hecho? Eso te lo vamos a contar En un rato Pero anoche Estaba en casa Y Entro a Infobae Y veo El dron de Infobae ¿Qué está haciendo? Buscando guita enterrada De Cristina En Santa Cruz La puta otra vez Sábado a la noche Digo yo Y está en Clarín Y está en La Nación Y entro en Twitter Y veo A ese prestigioso colega Mariano Martín Que dice Uy a mí me mandaron Un whatsapp El lunes Hace una semana Diciéndome que iba a pasar esto Y diciéndome Ojo Que hay gente De los servicios de inteligencia Que está enterrando guita Para después decir Que esa guita Es de Cristina Y mandamos una primera nota Por ahí está La pública del destape Ayer a la noche En donde contamos Guarda que está pasando esto La impactante operación Que montó inteligencia Para adjudicarle millones Enterrados A Cristina Fernández De Kirchner ¿Sí? Ahí decimos que está el operativo En este momento Y mostramos El whatsapp De Mariano Martín Y ahí Ya podías empezar A ver El armado De esa historia Al rato Un productor Nos dice A mí también El viernes Me avisaron Y me llegó esto Y yo lo estoy chequeando No sabíamos Que iba a acceder Tan rápido Al destape Nos llegó También Un anuncio De que iba a ocurrir esto Y escribimos otra nota Anoche mismo Se movió la redacción Del destape Hasta la madrugada Diciendo Mirá A nosotros también Nos llegó Este aviso Mostrémoslo En donde Nos advertían El sugestivo mensaje Que recibió el destape Y anticipó La operación A Cristina Y ahí está Va a haber una movida En Calafate Vialidad Nacional Lleva a una excavadora Por donde la administradora Tiene que estar En Calafate mañana Sí o sí Señala el mensaje Titulado Importante Tenemos información Que todo eso Lo pagó Vialidad Es decir Que lo pagó Mauricio Macri Luego Juana Morín Que también se pone A laburar Estaba cenando Que yo Saba de la noche Y se pone a laburar En el tema Y nos tira información Y ahí nosotros Hacemos Con lo que consigue Juana Morín Y Juan dice Pará El que da la orden Es Bonadio Y Bonadio No tiene nada Que ver Con esto Porque esto Es una causa De Lázaro Báez Es decir Nuevamente Bonadio Como si a Bonadio Le llegara Una denuncia De Vidal Me decía recién Juan Y Roberto Dice Mirá Como si le llegara Una denuncia De Vidal Y Bonadio Dice Vayan a buscarla ¿Qué tiene que ver Bonadio? Y después Empezamos a recopilar Y nos acordamos ¿Está la nota que hicimos Con el tuit de Juan Por ahí Para mostrarla? Porque quiero que mostremos Lo que pasó anoche Para que sepas Qué pasó ahí Hoy A raíz de lo que hicimos Nosotros anoche ¿Sí? Hicimos Ahí está El dato que reveló Juana Morín Que pone al desnudo De la operación De Bonadio Y ahí Contamos Hay algo que no entiendo Si Lázaro Báez No está Mencionado En las causas cuadernos ¿Por qué es Bonadio El que ordena Allanar su propiedad Ya excavada anteriormente ¿Recuerdas Juan? De Juan A partir de la aclaración De un Casa Recompensas Si Báez Ya tiene una causa A ver Lázaro Báez ¿Le han encontrado Guita en el exterior En cuentas? ¿Por qué enterraría plata? Y hacemos otra nota Estuvimos toda la noche Laburando en ese tema En donde Patricia Bullrich ¿Recuerdan que dijo Ofrezco una recompensa Después del desastre De la semana pasada Del gobierno Donde quería buscar Un ministro de economía Y no lo conseguía Organizan todo esto Dice Voy a dar una recompensa Al que encuentre La plata de Cristina Y armaron todo el show Después fue de Majul Y ahí hacemos otra nota De adversismos Que ella fue la que organizó Todo esto Para que finalmente Llegáramos a esta situación La maniobra comenzó Cuando Patricia Bullrich Afirmó que instalarían Un call center Para recibir llamados Que denuncien La corrupción en el Estado Y ofrecieron una recompensa De hasta dos millones de pesos Anoche Vos leías Clarín La Nación Infobae Decía Encontraron la plata Tres casas recompensas Dijeron Donde está Ahora la van a desenterrar Nosotros publicamos Todo esto Si entras ahora Las notas no están más arriba Fueron bajando Y dice Habrían encontrado Van a tardar 10 días La información que tenemos Nosotros Es que de la propia Casa de Gobierno Le dijeron Bueno, el día Pará Pará que te descubrieron Pensemos bien Lo que vamos a hacer Porque ya está publicado Un montón de notas En donde se sabía Que esa guita La mandaste a poner vos Yo diría vos O la mandó a vos Que ponen el gobierno Porque el que lo puso Fue la AFI Acá está todo mezclado Y este es el nivel Que tiene la democracia Esto es lo que están buscando Para poder mostrarle A la gente billetes Presionar a los senadores Para que le den El desafuero de Cristina Y meterla presa Este es el nivel De democracia Que tenemos hoy En Argentina Pero antes de ir A las investigaciones De Juan Y de Ariel y Jalad Vamos a hablar un poco De lo que está pasando En la economía Porque te está mostrando Como que la cosa Se solucionó Lamentablemente Lamentablemente El hecho de que el dólar Se quede 3 o 4 días quieto No significa Que se haya solucionado Y además se suma Un problema social Que se agarró muchísimo En la última semana Muchísimo Muchísimo Y que es lo que tiene Más preocupado Al gobierno Yo la semana pasada Después de dos semanas En donde yo le venía Diciendo que el dólar Iba a subir Yo les decía Mira que ahora Se va a tranquilizar Lo tenés por ahí ¿No Mariano? Mira Bueno ¿Qué decís ahora? ¿Qué va a pasar Con el dólar? La verdad Es que un dólar a 40 Uno pensaría Que es más para vender Que para comprar Porque es un dólar Exageradamente alto En condiciones normales En condiciones normales No debería seguir subiendo No debería seguir subiendo el dólar ¿Sí? Es decir En esta oportunidad No voy a decir El dólar se va a 50 Muy bien Así estábamos La semana pasada Un par de cosas Te quiero contar hoy Enormes preocupaciones Que tenemos Una Es que nosotros En la semana Descubrimos Que el Banco Central Nos está mintiendo Con la fuga de divisas ¿Sí? Que la fuga de divisas Es mayor Que la que te vienen contando Porque hay un instrumento Que antes estaba prohibido Y que ahora Se permite utilizar Uno más ¿Sí? Que es para que se fugue Guita a los grandes inversores Simplemente con un llamado Al banco Y le dicen Mirá Yo tengo Tanta guita El central miente Lo escribí el otro día Con los dólares Que vende Para ocultar Una fuga mayor La maniobra es así Un cliente bancario Tiene una cuenta corriente En pesos Le dice a su banco Tomá 380 millones de pesos Comprame 10 millones de dólares Y transferirlos A mi cuenta en Uruguay Esto escribí En el destape Esos 10 millones de dólares No figuran en ningún lado Eso lo está escondiendo El central Como fuga de divisas La semana pasada Esas compras Hicieron caer las reservas 1.100 millones de dólares 1.100 millones de dólares Que no figuran en ningún lado Que se están yendo Y que faltan Esto es otra cosa Espérame un poquito Y que faltaron en las reservas ¿Ok? Ese es el primer tema La fuga es mucho mayor Que la que te vienen contando El segundo problema Que tenemos Es que la gente Se está llevando Los dólares de los bancos Y eso es muy peligroso Y ahí sí Vamos a poner el dato De página 12 Otros 1.100 millones de dólares Se fueron En este caso 1.171 millones de dólares Se fueron de los bancos La semana pasada En 7 días hábiles El stack de depósitos privados En moneda extranjera Se retrajo En 1.171 millones de dólares Hasta los 27.409 Que se contabilizaban Hasta este miércoles Según las últimas cifras Difundidas por el Banco Central A ver ¿Por qué esto es preocupante? El Banco Central Tiene Después te voy a mostrar Lo que dice Mirangel Broda Para poder vender Para intervenir en el mercado Le quedan solamente 16.000 millones de dólares Porque tiene una cantidad de plata Que figuran como reservas Pero que son los depósitos De la gente Que te dicen Esto es del Banco Central Pero en realidad es tuyo ¿Qué sospechan Los depositantes de dólares? Que el Banco Central En un momento Le va a dar a sus depositantes Un bono En los 90 Lo hizo Menem Plan Bona Que se llamó Y a los que tenían Plazo fijo en dólares Le dieron un bono Que valía menos Que era a 10 años Entonces la gente Los que tienen un poco De información Se están llevando Los dólares de los bancos Para que no le hagan Un corralito A los depósitos en dólares Que sería El adelanto Al corralito total Hay un gráfico por ahí De cómo fueron bajando Los depósitos En dólares Fíjate Desde ese pico Cómo fue bajando Tenemos Uno segundo ¿No? Hay uno más En donde se muestra La caída De los depósitos En dólares Fíjate El derrape Ese es uno de los peligros Que estamos teniendo hoy A ver Cuando vos ves que el dólar Se quedó tres días quieto No te enterás De estas cosas Porque El noticiero No te muestra eso Dice Subió el dólar Bajó el dólar Subió el dólar Bajó el dólar Esto es lo que hace luego Que suba el dólar Que el banco central Se quede sin reservas Miguel Ángel Broda Un hombre cercano A Macri Dijo Mirá La verdad es que Lo que queda Para vender Son 16 mil millones de dólares Ahí está Eso lo dijo Broda El resto no se puede vender Reservas brutas Quedan abajo De 51 mil millones Pero netas Quedan 16 mil Sin tomar en cuenta Las deudas del banco central Quedan 16 mil millones de dólares A ver De los 51 Hay 27 y pico Que son depósitos de la gente Hay deudas Con el banco de China Y qué sé yo Y hay metales Oro No son dólares Solo quedan 16 mil millones Y vos decís Es mucho en poco Roberto Mirá Desde abril Perdimos Casi 16 mil millones de dólares De reservas Perdón O sea que Si en los próximos Cuatro meses Perdemos lo mismo Nos quedamos con cero de reservas ¿Y qué pasa Si nos quedamos con cero de reservas? Bueno Entonces Toda la base monetaria Todos los pesos Que andan dando vuelta No tienen ningún sustento Y eso significa Hiperinflación Es decir Seguimos funcionando Al borde del precipicio Cualquiera de estas cosas Puede pasar ¿Por qué? Porque nos mienten todo el tiempo Y porque esta información La estás escuchando acá En YouTube Donde yo junto Un montón de datos Que no están al alcance Porque no salen En los canales tradicionales E intento explicártelo De la manera Más sencilla posible ¿Sí? Es decir Hay un montón de peligros Que conocen Ciertos Inversores sofisticados Y que no están Como información disponible Para el resto de la población Nosotros te dijimos Varias veces Aquí Y ahora lo reconoció Bonelli Que se está poniendo Un poco Che Guevara Este Que es así Que el dólar a 40 Es una idea del FMI Del gobierno No es algo que nos pasó ¿Eh? El FMI quiere el dólar Que el dólar gire En torno de los 40 pesos ¿Eh? Marcelo El Che Bonelli Empezó a contarte De qué se trata Como le están soltando La mano A Macri Y quieren que vos vuelvas A creer en Bonelli Para que él después Te venda a masa Por ejemplo Entonces usted dice Mirá, esto no es algo Que les pasó Les sucedió ¿Por qué el muchacho Se fue tranquilo a Brasil El presidente del Banco Central? Porque había logrado El objetivo Porque llegó a 40 Ahora El gobierno está débil El gobierno ofreció La semana pasada Cuatro ministerios Y le fueron rechazados Prat-Gay le dijo que no Melconian le dijo que no Lustó le dijo que no Sanz le dijo que no Y además de eso Está el otro problema Que es el mayor peligro Para que Macri Dure un poco más En el gobierno Y es el nivel De conflicto social Que está habiendo En la Argentina Esta semana Hubo saqueos Y hubo cacerolazos Vamos a ver Un saqueo en Mendoza Mirá A ver Macri hizo desaparecer Los ministerios de trabajo De cultura De salud Pero preservó El de seguridad Y le aumentó El presupuesto La ministra Patricia Bullrich Favorita del presidente Usó como excusa Para amenazar a la sociedad Los hechos confusos Con los cuales Murió un chico en Chaco Y está diciendo que esto Está organizado Bueno mirá No está organizado Esto Es porque el pan Vale 80 Novenga mangos Esto es porque La leche vale 30 40 mangos Esto es porque La gente no puede morfar Hay otro en Mendoza ¿No? A ver Dicen que está Que hay grupos de izquierda De quineristas Que están generando violencia La violencia es El kilo de pan A 50 mangos La leche a 50 mangos El kilo de pan Esa es la violencia O sea El gobierno Es el que está generando violencia Esta es la reacción A la violencia Esto va a seguir pasando A ver ¿Te acordás que te decían Eh loco Vos sos clase media Y te creías Que podías tener un celular O irte de vacaciones No Ahora te están diciendo Vos te creías Que podés comprar pan Y que podés comprar leche Eso te están diciendo Y cuando la gente Desesperada Porque eso es lo que está pasando Hay desesperación Porque ¿Sabés qué? Vos podés medir el PBI Vos podés medir las reservas Lo que no podés medir Es la desesperación La ves cuando ya ocurrió Y eso es lo que está pasando Está habiendo saqueos Por todos lados Eso es Chubut Comodoro Rivadavia Y va a llegar un momento En que uno va a tener que hacer Una evaluación Entre el costo democrático De que termine antes un gobierno Que siempre es un costo En la historia argentina lo es Y el costo En términos de hambre Y de vidas humanas Que significa El sacrificio de sostener Un gobierno como este En el que tenés que gastar 130, 140 mangos Solo para leche y pan 5.000 pesos por mes Para eso ¿Cuánto sufrimiento Tiene que soportar El pueblo argentino Dentro de esta farsa Para bancarse Para bancarse a estos chetos Que vinieron a hambrearlo Saqueos Un pibe muerto En el Chaco Ismael Ramírez 13 años 13 años Miralo Cerca de 50 personas Que a eso de las 20 y 30 Se acercaron a este supermercado 50 personas Que intentaron Saquear este supermercado Trataron de abrirlo A las patadas Dicen que se escucharon Disparos Y allí es donde Lamentablemente Tenemos que hablar De la muerte De un chico Que no tenía Nada que ver Con nada No participaba Del intento De saqueo Bueno Patricia Bullrich Le echó la culpa Al kirchnerismo Por ahí te van a contar Que encontraron Plata escondida Y que Cristina Y que Lázaro Valls Y que el arrepentido Dijo tal cosa Mirá vos al arrepentido Me decía un amigo mío Dice vos al arrepentido Lo metés en cana Lo sacás Le preguntás Lo metés en cana de nuevo Lo sacás Lo preguntás Como a Claren Lo metés en cana Lo sacás a las 2 de la mañana Lo dejás 24 horas Sin morfar Y el arrepentido Te dice cualquier cosa Cualquier cosa Te dice Ahora vos El pana 90 mango Por más que lo apriete Sigue valiendo 90 mango La inflación Del 6-7% Que va a haber este mes Por más que lo apriete Sigue siendo del 6-7% Con eso no hay nada que hacer No lo van a poder tapar Con esas payasadas Y esta semana Hubo cacerolazos Se han hecho presentes En esta esquina Céntrica De la ciudad de Rosario Estamos en Buenos Aires Y Pelegrines Desde las 7 de la tarde Se han congregado Para reclamar Por algunos puntos Que tienen En disidencia Con el gobierno nacional Al respecto De las políticas Que se están aplicando ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a ver por qué pasa esto. Mirá, la producción hizo un trabajo para comparar qué cantidad de alimento podías comprar en la crisis de 2001, en el peor desastre económico y social de la Argentina, cuánto podías comprar con un sueldo mínimo en 2001, cuánto podías comprar en 2015 y cuánto ahora. Vamos a verlo, el sueldo mínimo en términos de kilos de pan. En 2001, en plena crisis, con 57% de pobreza, con un salario mínimo comprabas 100 kilos de pan. En 2010 comprabas 241, hoy 118. Es decir, la mitad que en 2010, y acercándonos ya, y recordá que esto recién empieza, que no está trasladado el total del dólar al precio de los alimentos, y prácticamente estás acercándote a plena crisis de 2001, en términos de capacidad para que vos consumas. Eso es hambre. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, el precio que da Clarín, del pan. ¿Cuánto dice que cuesta? 90 pesos. Ahí está. El pan subió hasta 90 pesos, se abandona los especiales o se lleva medio kilo. Bueno. Pan, pan, pan. Yerba. La yerba en 2001 podías comprar, con un salario mínimo, 173 kilos. En 2010 llegamos a 3,28. Y en 2018 compras menos yerba que en la crisis de 2001. En términos de yerba, tu salario se deprimió por abajo de la peor crisis económica y social que tuvo la Argentina, que era de 2001. Probamos la leche también. En 2001 comprabas 305 litros, subió en 2010 tu capacidad adquisitiva, esa que ahora te dicen que era ficticia, que era mentira, llegó a casi 500 litros y ahora bajaste a 368. Y todos los empresarios nos dicen, mirá, todavía falta mucho, todavía no trasladamos todos los precios. Si nosotros con el dólar a 38, tendríamos que subir todavía 40, 50% más, porque esto es un dólar a 29,30. Vamos a ver, por ejemplo, el aceite, el producto envasado que más se consume en Argentina. En 2001 compraba 120 litros de aceite, con un salario mínimo. Llegaste a 2,90 en 2010. Mirá lo que te sacaron. Mirá lo que te hicieron. Y en 2018 compras menos aceite que en 2001. Esa es la realidad. La única verdad es la realidad, decía el general. Todo lo demás es verso. Arroz. Comprabas 140 en 2001, llegaste a 183 y bajaste a 155. Vamos a seguir. Fideos. 500 gramos. Comprabas 190 en 2001. Llegaste a 248 y ahora estás en 201, acercándote nuevamente a los mínimos de 2001. Asado. Comprabas 58 kilos. Subiste a 102 y ahora estás en 75. A ver. Así como generalmente hablamos en términos financieros de que, y te contamos qué pensamos que va a ocurrir con el dólar, con la tasa de interés, si vas a subir las reservas, si vas a bajar. Hicimos un trabajo un poquito más sofisticado para cosas que tienen que ver con la economía y con lo social. Es decir, qué va a pasar en el próximo año y medio si el dólar se quedara alrededor de los 40, si no empeorara la situación, qué es lo que va a ocurrir. Total, guardalo. Y más adelante lo vemos. No es muy difícil la economía. Te la hacen difícil para engañarte. ¿Sí? Pero vos, con este tipo de cambio, con esta inflación, con esta diferencia que hay con respecto al salario real, con esta tasa de interés, podés empezar a sacar conclusiones de cómo le va a pegar a la economía y qué es lo que va a ocurrir. Este mes la inflación va a estar aproximadamente en el 7% y va a ser la más alta de la gestión de Mauricio Macri y la más alta en muchos años. La inflación de todo el año, como mínimo, va a estar en el 45% en tanto y en cuanto el dólar no supere los 40 pesos. ¿Y cuánto va a caer la economía? ¿Cuánto se va a contraer? ¿Cuánto se va a achicar? Este año, antes del ajuste grande que es en 2019, y promediando con un primer trimestre que fue más o menos bueno, va a caer un 3%. Pero ¿cuánto va a caer el año que viene? En donde ahí sí va el gran ajuste, un 6%. Es decir que, desde mitad de este año hasta fin del año que viene, la economía va a caer casi un 10%. Lo mismo que cayó en 2002 tras la crisis de 2001. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, nos quedamos sin laburo. Eso es lo que viene ahora. Ahora, entonces hicimos más o menos una evaluación de cómo va a terminar el desempleo. 2018 va a llegar al 11%. Y en 2019, con esa caída del PBI, y en esta situación va a llegar al 19%. Ya hay lugares del Conurbano donde está en 16, ya en Rosario está en 15, 16. Pero en total, a nivel país, estimamos que va a llegar el año que viene al 19%. ¿Y cuánto va a llegar la pobreza? La pobreza de este año va a estar en el 35%. Y luego de todo el desastre, salvo que se vaya Macri y empecemos otro tipo de gobierno, ¿pero con cuánto entregaría Macri en diciembre del año que viene? Con el 48%. Sin llegar al pico del post-2001, que fue del 58%, pero con una pobreza enorme. Con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Al final vamos a hacer el editorial político, como venimos haciendo todas las semanas, porque ya sabemos que Macri así va a perder las elecciones. Pero hay dos candidatos que ahora sí empezaron a jugar. Te invito a que veas cualquier canal, no solo TN, podés mirarse 5N y están apareciendo ya. Porque una cosa es que estés contra Macri, otra cosa a favor de quién estás. ¿Cuáles son los candidatos que te están vendiendo para que compres y de una manera, ya está, ya está. O sea, Macri no es el candidato. ¿Quién es? Antes, Aris Lijalad te va a mostrar la verdad sobre los cuadernos de Centeno. Vení, Aris. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Vamos para acá? Bueno, al final lo tenemos nosotros. Sí. Llegó, porque si no teníamos que estar este... A ver, bueno, es obvio que primero lo iba a tener la Nación, porque la Nación lo tuvo antes que nadie. O sea, hay una promiscuidad de la Nación. Y Bonadio y Stornelli. Bonadio y Stornelli. Recordemos que esto arrancó con el periodista Diego Cabot, juntándose en la casa de Stornelli, pasando una linda tarde. Y Stornelli diciéndole, traeme esto a mi fiscalía. Claro. Y después, arreglando con el juez Claudio Bonadio, para que en vez de mandar a sorteo, porque esto tenía que iniciarse una nueva causa, lo que hizo fue quedársela, como ya ha hecho en otras oportunidades. O sea, Bonadio tiene un prontuario. Sí, sí, sí. Lo hizo con la causa AMIA, lo hizo con la causa Otesur. Esto rompe la cosa de la justicia ciega, que vos ves las imágenes. Ciego es que no haya ninguna relación entre el juez y la persona, no que el juez elija a quién juzgo yo. Exactamente. Y lo que vamos a ver, digo, nosotros ahora conseguimos buena parte del expediente de la causa de las fotocopias de los cuadernos. A veces decimos los cuadernos, pero los cuadernos, recordemos, no están, ahora vamos a ver algunas cositas vinculadas a eso. Más de 8.000 páginas estuvimos revisando desde que las conseguimos hace una semana. Y lo que encontramos en este tiempo, digo, seguimos revisando, vamos a seguir encontrando, siguen apareciendo cuerpos y vamos a tener, espero, acceso. Eso, ¿qué es lo que hicieron Bonadio y Stornelli? Por un lado. Por un lado. ¿Qué irregularidades hubo ahí? Sí, sí. Y por el otro lado, ¿qué te contaron los medios? ¿Qué iban haciendo y que no iban haciendo? O sea, muchas cosas que están en el... Hacen una indagatoria, ¿no? Esto lo vas a ver dentro de un rato. Hacen una indagatoria y le preguntan al tipo, ¿usted le dio coima a ser debido o no? Y al otro día en Clarín le digas, el tipo dijo que dio coima a ser debido. ¿En serio? ¿Pasó eso en Argentina? Ahora lo vas a ver. Pero empecemos por... Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primer dato puntual que tienen que tener en cuenta. Más de 8.000 páginas, todavía no encontramos una sola razón para que haya gente presa hace más de 30 días. Ni una más que la fotocopia de los cuadernos. No es que con la fotocopia se encontraron luego algo. Sí. ¿Sí? Primer dato que me parece relevante. Pero vamos a empezar con el primo Ángelo. Ajá. Ángelo Calcaterra. Recordemos que... Está libre en su casa, tranquilo, estuvo una horita con Bonadio. Sí, nada. El que estuvo preso fue Javier Sánchez Caballero, que estuvimos hablando acá ya hace varios programas, un histórico directivo del holding Macri. Cuando Sánchez Caballero cae preso, Calcaterra va al otro día, el 6 de agosto, hace un poquito más de un mes, y se presenta en el juzgado. Lo indagan. ¿Sí? Y esto está en el cuerpo 22 de la causa, por si alguno de los periodistas que también la tiene lo quiere revisar. Lo indagan y le preguntan una cuestión que es formal. En cualquier indagatoria a vos te preguntan y lo podemos ver en la placa. Si tiene, ahí está, la declaración indagatoria a Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Y luego... Por favor, presten atención porque acá mostramos la causa. ¿Sí? Nosotros damos las pruebas. Esta es la diferencia con la gente que se para y habla. Acá están las pruebas. Vos lo podés ver. Ahí le preguntan de forma, lo pueden ver ahí, después lo vamos a subir al destape. Preguntado por si tiene antecedentes penales o causa en trámite o concluida. Contestó no. ¿Quién es vos? Ángelo Calcaterra. Su primera charla con Bonadio, Bonadio y Stornelli le preguntan, ¿tiene alguna causa? El señor dice, no. Mentira. Mentira. Vamos a ver el tape de qué decían los medios y si efectivamente tiene o no causas Ángelo Calcaterra. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, fue el primero en Argentina en citar a indagatorias por presunto pago de coimas en obras públicas vinculadas a la brasileña Odebrecht. Desde el lado de los empresarios citados a indagatoria se destacan Ángelo Calcaterra por la firma IEXA Sociedad Anónima. El famoso Ángelo Calcaterra, probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, nunca hayan visto su imagen, pero sí han escuchado su nombre. Bueno, como titular de una importante constructora y quien ahora es noticia, porque hasta el momento se había hablado pocas veces de él, bueno, porque es uno de los citados a indagatoria. Bueno, nadie nos contó, ¿no?, que había mentido Ángelo. Claro, no solo mintió, lo primero que hizo fue mentir, lo siguiente que hizo ahí fue pedirle a Bonadio declarar como arrepentido. Y Bonadio, cuando le mienten con algo que es público, por ponerle que le mentía con algo muy detalle. Que él no se da cuenta, dice, ¡uh, me mintió, me engañó! Pero que Calcaterra está procesado en la causa de Odebrecht, es recontra público. O sea, él no puede entrar como arrepentido si miente en la declaración. Sí, a ver, en la indagatoria no es una testimonial. Ahora, que alguien te mienta en la cara y vos al paso seguido te aceptes como arrepentido, que supuestamente te va a decir la verdad para ayudarte en la causa, bastante complicado. Pero encontramos otro dato que me parece, va a parecer curioso, pero no es tan menor. ¿Qué tiene que ver con Sánchez Caballero? Este personaje al cual Calcaterra fue a salvar y de hecho lo salvó. Sí. Lo sacó de la prisión. Bueno, cuerpo 20 del expediente aparece el allanamiento a la casa de Sánchez Caballero, que vive en el exclusivo barrio de la isla, ahí en Nordelta. En Nordelta hay varios barrios, el más exclusivo es la isla, ahí vive Sánchez Caballero. Y encontramos que dentro del allanamiento él tiene un coche Audi modelo A3, ¿sí? Acá lo podemos ver en el acta del allanamiento. Y ustedes van a leer ahí que la documentación del mismo está a nombre de SACDE, Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico, y una cédula de autorización para Sánchez Caballero. ¿Qué es SACDE? SACDE es la empresa de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos del presidente, que compró IEXA, que teóricamente se la compró a Calcaterra, que teóricamente se la compró a Macri. Mi pregunta es, ¿por qué este señor Sánchez Caballero, que era el que según la fotocopia de los cuadernos de Centeno, pagaba las coimas por IEXA, ahora trabaja para su nuevo dueño, que además es un gran amigo del gobierno, y que sigue teniendo negocios en la obra pública, y que figura también en los cuadernos, y todavía nadie lo llamó, nadie lo metió preso, ni nada. No, de hecho, no figuraba en la nota de la Nación. No figuraba. Lo saca Infobae luego. Exactamente, lo publica, sí, Infobae. Mindlin estaba bien cuidadito, igual que Techin por la Nación. Exactamente, pero bueno, seguimos adelante con el expediente. Esta es la parte de irregularidades, digamos, ¿no? La parte de irregularidades de la justicia, y después vamos a las mentiras de la prensa. Primera cuestión, Angelo arrancó mintiendo. Segunda cuestión, Bonadio recibe esto, y de forma secreta, recordemos, lo tuvo bastante tiempo hasta el 31 de julio, cuando se hacen todas las detenciones y los allanamientos, ¿qué es lo primero que hace? Manda a escuchar, a pincharles los teléfonos a todos. A ver si entiendo. Esto es lo que deberían haber hecho los periodistas, ¿no? En vez de ser voceros de la justicia, es analizar y cruzar datos, como está haciendo Arily Jalad. Con una fotocopia, el tipo pincha los teléfonos, ¿se entiende? Pincha los teléfonos con una fotocopia. Exactamente, ahí los tenemos, pinchó a Roberto Barata, a Walter Faguias, a Rafael Llorenza, Nelson Nazarte, Hernán Camilo Gómez, Oscar Bernardo Centeno, y también a Hilda Horowitz. ¿Sí? ¿Qué fuerza intervino? Mirá qué interesante esto. Policía Federal, específicamente, la Superintendencia de Drogas Peligrosas, y puntualmente la División de Análisis y Prospectiva del Narcotráfico. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver narcotráfico, drogas peligrosas, análisis del narcotráfico, con esta cuestión? Pero lo más interesante, y vamos a ver en la segunda placa, a todos esos, se lo mandó a escuchar, debiéndose proceder a la identificación de las llamadas telefónicas entrantes y salientes, y sigue la orden de Bonadio con algo que es fundamental, y es que, no, es el anterior, disculpame. Y tiene que ver con que lo que pide Bonadio es la escucha directa de las mismas. ¿Cuándo se hace escucha directa? Cuando hay un secuestro, cuando hay un narcotráficante en trámite, entonces pones a alguien a escuchar. Pero además, mandó a hacer escucha directa en el 2018 para algo que en teoría pasó entre el 2003 y el 2015. ¿Qué podés sacar de una escucha directa que haces en el 2018 a estos personajes de algo que pasó entre el 2003 y el 2015? Nada. Lo que terminás haciendo, y ahora podemos ver la placa que veíamos recién, termina escuchando, por ejemplo, a las esposas. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, a Dali, la esposa de Roberto Barata, después termina escuchando a Judith, a la esposa de Fagías, incluso la esposa de Barata en un momento, dice, fue a ver a alguien que le leía el futuro. Entonces hay una persona que escucha a esta gente, después lo desgrava, y después le lleva esa desgrabación a Bonadio, y la verdad que básicamente le dice cosas de la vida. Esta es la degradación de las libertades individuales, ¿no? Exactamente. La vida de los otros, hay una gran película. Alemana, donde te escuchaban todo el día. Bueno, eso está pasando en Argentina. En esa época estaban los nazis, ¿viste? ¿Qué es el otro dato importante de las escuchas? Aparte de que son escuchas directas. Bonadio ordena el cruce de llamadas entre 2008 y 2015. Lo podemos ver ahora en la placa. Todo esto está en el expediente, ahí lo vemos clarito. Solicita, sale División de Operaciones Federales de la Policía Federal. El cruce de llamadas, periodo 2008-2015. ¿Por qué? Bueno, porque antes del 2008, el que estaba a cargo de IEXA era Mauricio Macri. Claro. ¿Sí? Esto ya salió cuando Bonadio le mandó al Centro de Información Judicial el resumen de la causa. Bueno, acá encontramos que las escuchas, el cruce de llamadas también. O sea, que no es solo un informe que le mandó al Centro de Información Judicial. Es, las llamadas solo pidió que se crucen del 2008 al 2015. Es muy interesante lo que decís, porque yo estaba escuchando en el programa de la Nata, diciendo, no, esto es un verso, que Bonadio nunca limitó sus acciones a 2008. Sí las limitó. Bonadio no solo mandó esa información a la Corte Suprema, sino que está actuando de 2008 a 2015 para no meterse con Macri, que era legalmente dueño de IEXA antes de 2008. Claro. Si cruzan las llamadas previas a 2008, es muy probable que aparezca Mauricio, que aparezca Franco, digo, que aparezcan otros personajes. Y la última vinculada a las escuchas es que pasó un mes, los escuchó un mes, y después dijo, no, bueno, vamos a escuchar un poquito más, prorrogó, ahí está, la ordena de intervenir los números. Nosotros hemos tachado, obviamente, los números telefónicos. Prorroga algunas y suma otras. Dato importante, y con esto cierro la parte de escuchas. Según la oficina de escuchas, que es una suerte de minicide que manejan hoy en día entre Lorenzetti, Ariel Lijo y Daniel Angelici, digamos, se la repartieron entre ellos, tenías en abril del 2008, 90 líneas con escucha directa. Si sumamos las que mandó a hacer Bonadio, hay 14. O sea que más del 10% de todas las líneas con escucha directa, según los datos que dan ellos, las tiene Bonadio en la causa de los cuadernos para algo que sucedió hace 10 años. Claro, o sea que no tenés nada que escuchar, sino que es documental esta causa, y no que escuchar ahora porque en el caso de las coimas ya se dieron en todo caso. Exactamente. Digo, yo sé que a mucha gente no le importan las libertades individuales, ni la baja de la intensidad democrática. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama El Cuento de la Criada, que te muestra cómo se va instalando una dictadura, en principio sin que lo percibas. En un momento la autora dice, es como si vos te pusieras en agua tibia y te la van elevando de temperatura tan lentamente que te morís hervido sin darte cuenta. Guarda, porque estamos perdiendo las libertades individuales paso a paso. Bueno, ¿cómo arranca este expediente? Ya lo sabemos todos, pero cuando uno va a ver en el cuerpo número uno está un personaje al cual se pide identidad reservada. Lo podemos ver ahora en la pantalla. Ven ahí que está tachado el nombre. Hay una persona que se acerca a la fiscalía. Bueno, esa persona ya sabemos que es Diego Cabo, el periodista de La Nación, y mantiene, estuvimos viendo en el expediente, bastante tiempo la identidad reservada hasta que esto ya es una cuestión medio obvia. Pero en la misma declaración indagatoria, ya lo podemos ver, Cabo le dice al fiscal que cualquier otro dato que obtenga de mi investigación periodística será aportada a esta fiscalía. Vos mencionabas la palabra promiscuidad al principio. Digo, nosotros somos periodistas, no somos asistentes del fiscal, ni fiscales, ni empleados judiciales. Nosotros pagamos ganancias a aquellos que llegan a esos límites. O sea, no tenemos nada que ver ni tenemos que investigar para la fiscalía. ¿Por qué apenas llega Cabo le dice, y esto queda registrado en el expediente, que cualquier dato que tenga de su investigación periodística va a aportar a la fiscalía? Bueno, es algo que tendrán que responder Estorcionelli y Cabo. Yo sé que hay mucha gente que no lo entiende eso. Nosotros terminamos una investigación, y en muchos casos la pasamos el domingo, y en la semana los fiscales nos llaman y vamos a declarar. Es posterior. El trabajo del fiscal es del fiscal, y nosotros somos periodistas. ¿Sí? Son distintos. Después si nos necesitan, vamos. Hemos ido muchas veces. Acá lo que hay es una promiscuidad. Vos lo ves todos los días en la televisión, digo, la CIDE, los jueces, los fiscales, mandándoles mensajitos a los proyectos, y haciendo esas operaciones con todo esto. Y ahora vamos a pasar a ver cómo inventan. Claro. Voy antes un puntito que tiene que ver con Techint. Techint es un caso genial en la causa de la fotocopia de los cuadernos, porque el propio Pablo Roca reconoció que pagó coimas. A los pocos días Macri fue y inauguró algo con él, y tuvieron a uno de los detenidos. Nada personal, quiso decir Macri. No, claro. Bueno, primero de agosto, 15.30 horas, se allanan las oficinas de Techint. Ahí en la calle Buchar 557, por orden de Bonadio. Cualquier persona sabe que cuando hay un allanamiento o un operativo judicial, agarran dos testigos de la calle, dos personas que pasen por ahí, y son los testigos del allanamiento. Neutrales, que desconozcan a cualquiera de las partes. Exactamente. Bueno, suben los policías a las oficinas de Techint, los recibe Horacio de las Carreras, que es un abogado de Techint, y agarran a dos testigos. ¿A quién agarran? Si lo podemos ver. Agarran a Federico Luis Barrotaveña Dujau. Federico Luis Barrotaveña Dujau es director titular de Techint. Es vicepresidente de Techint de Inversiones, y es uno de los apoderados de Techint. Te toman por boludo, full, full, full. Y el otro testigo es Gustavo María Gallino, que es director titular de Techint. O sea, es una suerte de elige tu propio testigo, como si estuvieras en los libritos, elige tu propia aventura, pero en este caso si te allana, vos podés elegir que... ¿Puedes decir que entonces la justicia no es igual para todos? Y yo creo que si allana en mi casa no puedo poner yo. Qué raro que este adivocado no la vio, che, que lo parió. Pero bueno, pasó de largo. Está la diferencia entre ser el vocero del juez o hacer el trabajo periodístico. Ante último punto, y después ya vamos a pasar a qué dice el expediente y qué te dijo TN, pero tiene que ver con algo fundamental, que ahora todo el mundo dice, bueno, los cuadernos ya no importan. Te quedan un montón de colegas de manera, ya no importa, total ya hay un montón de empresarios que fueron extorsionados, que declararon este etcétera. Yo creo que sí importa, y importa porque pasa lo mismo que con Calcaterra. ¿Por qué le creen a Centeno cuando Centeno dice una cosa y luego dice otra? En el expediente está el 2 de agosto, cuando Centeno, la primera declaración que da como arrepentido, es muy detallado. O sea, Centeno te dice nombres, apodos, direcciones, montos. Te enseña la dinámica de cómo se compra y vende un departamento y cómo puso la mitad a nombre de él y la mitad a nombre de su mujer. Pero o sea, el nivel de detalle es tremendo. Y dice, en un momento, dice, los cuadernos originales los tengo yo y están en mi domicilio. Esto es textual, está en el cuerpo 22 del expediente, si lo quieren decir. Pero esto está en el estape web, después entra y lo ve. Textual, insisto, los cuadernos originales los tengo yo y están en mi domicilio. ¿Qué pasó después cuando fueron con Stornelli a buscarlos? No estaba. No estaba en ningún domicilio. Y la respuesta de él fue, bueno, en su declaración anterior estaba viviendo una situación rara, hacía dos días que no dormía, etc. Pregunta. Y ahora vamos a ver qué dice el expediente también. ¿Por qué le creen todo lo demás? Si en eso mintió. Si en eso mintió. O sea, estaba dormido para decir dónde estaban los cuadernos y no estaba dormido para dar todos los otros detalles. Pero hay un dato que es fundamental. Y es que él dice que cuando quema los cuadernos, después se acuerda que los quemó, y ahora podemos verlo, como dice en el expediente, dice, me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está cerca. Había un testigo. Había un testigo, que es un amigo de él. Es interesante. Entonces quiere decir que si hay un testigo podemos comprobar que existieron los cuadernos. Por lo menos alguien que dice, bueno, sí, estaba quemando algo. Por ahora, ese testigo no está. No lo llamaron. Yo lo hubiera llamado para decirle, bueno, quemó los cuadernos. Claro, que es la gran duda argentina. ¿Existieron o no existieron los cuadernos? ¿Y no lo llaman al hombre? No lo llaman. Porque una de las hipótesis que hay respecto a los cuadernos es que estén escritos post. Post. O sea, cualquiera, si quieren entrar a cualquiera de los portales que ya los tiene. Los primeros son los escritos de un remisero. Hice tantos kilómetros, fui de acá, fui de allá. Luego empieza a tener un nivel de detalle. Lo segundo es Shakespeare. Entonces, no se puede, porque hay, insisto, fotocopias de los cuadernos, no se puede saber si esos cuadernos eran reales porque no se pueden hacer las pericias sobre los originales. Vamos al último punto. ¿Qué es lo que dice el expediente y qué es lo que publicaron, por ejemplo, TN? Esto es un caso. Bueno, sí, insisto, el expediente tiene más de 9000 hojas, se siguen sumando. Atención, porque vos te estabas informando por ahora con ellos que no te muestran papeles como nosotros, que ahora los podés ver dentro de un rato en el estape web. También está ahí, podés verlo, ¿no? Atención entre lo que te dijeron que habían dicho los interrogados y lo que realmente dijeron cuando mirás la causa. Miremos lo que decía TN, 6 de agosto, ¿sí? Ahí lo tenemos, la página de TN, la causa de los cuadernos, otros tres empresarios admitieron que pagaron coimas. Se trata de Raimundo Peduto, Alejandro Pedro Ibanicevic y Manuel Santos Uribe Lirrea. Todos, insisto, todos señalaron a Nelson Lazarte como el responsable de los cobros. Esa es la información que recibió el público argentino. Insisto, sí, Raimundo Peduto, Ibanicevic y Uribe Lirrea. Vamos a Raimundo Peduto. ¿Qué dijo Peduto? Cuerpo 22 del expediente, lo cita en la indagatoria y Peduto dice, momentáneamente me niego a declarar hasta tomar conocimiento total de la causa. Pará, pará, por favor, pará, eso está en el estape web, lo estás viendo acá, nosotros te mostramos los papeles, nosotros no es que te contamos las cosas, TN te mintió. Vos te estás informando, todo lo que sabés de ellos, lo sabés por Clarín, por los medios de ellos, es mentira. La causa dice otra cosa. ¿Se entiende lo que estamos mostrando? Es mentira lo que te contaron. La placa anterior decía, todos, tenemos cómo seguía esa nota de TN, esa es la declaración de nuevo de Peduto. Tenemos cómo seguía la nota de TN que hablaba de la indagatoria de Peduto, de Iván Isevic y de Uribe Lirrea. Ahí podemos leer, dice, todos ellos, todos ellos, apuntaron a una misma persona, Nelson Lazarte, mano derecha de Barata, uno de los choferes nombrados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según los tres empresarios, los pagos se realizaron en dólares, tal como había señalado en sus anotaciones el remisero, pero también se hacían en pesos. Bueno, vamos a ver qué decía otro, recién vimos a Peduto. Vamos a ver qué decía Iván Isevic, que es lo que dice el expediente. El expediente dice, debido y barata, sabían que era un empresario que arriesgaba mi capital y no estaba en la obra pública. Nunca hubo por parte de ellos ninguna sugerencia de coima, soborno y retorno. Por favor, quédate ahí toda la vida. ¿Sí? Una cosa es lo que te contaron los medios y otra es lo que dice la causa. Lo interrogan y el tipo dice, nunca le pidieron nada. ¿Qué leíste al otro día? Que el tipo había dicho que le pedían soborno. Así te están informando sobre la causa de las fotocopias. Este es el nivel de información que tenés hoy en la Argentina. No lo desmintió ningún otro medio de los que están investigando. Aparentemente el único que no forma parte de los medios del poder y que ha conseguido la causa es Ari Lijalá. ¿Sí? Uno puede ir y conseguir ahí leer un poquito, qué sé yo, para conseguirla toda. Es muy difícil. La consiguió Ari. Trabajó, lo cruzó y entre otras cosas descubrió que te estuvieron mintiendo. Mirá vos. No solo que Bonadio hizo cualquier cosa, sino que lo que te dicen los medios, que recabó Bonadio como información, es mentira. Exactamente. Bueno, aclaremos que estas son algunas de las cuestiones irregulares que vamos encontrando. Que también es cierto que puedan aparecer casos reales. Claro. Lo hemos dicho acá en el primer momento. Nadie negó... Bueno, a ver, hay un montón de gente que se está autoinculpando. Claro. Claramente. Lo que pasa es que acá lo que quieren hacer es llegar a Cristina. Entonces cualquier cosa que haga llegar a Cristina, lo fuerza primero Bonadio y después lo fuerzan más los medios. Exactamente. Bueno, y lo que vemos esto es que está claro que hay una cantidad de irregularidades importante, que lo único que tienen son fotocopias de los cuadernos. Así que bueno, veremos cómo sigue y si podemos seguir accediendo al expediente. Gran labor. Barí, gracias. Como siempre. A ver, hace un par de meses comenzó Juana Morín una investigación en la que te mostró que en la campaña de 2015 y en la campaña de 2017 se había hecho con lavado de dinero. Que la pusieron la mayor parte a nombre de personas humildes que recibían planes sociales. Después encontramos que también la ponían a nombre de concejales de distintos lugares de la provincia y de la ciudad. Y ahora encontramos la otra parte. Entró plata negra. La pusieron empresarios. ¿Cómo esto? ¿Cómo la de De Vido? Es un caso similar. En todo el mundo hay temas de la campaña. Uno de los mejores presidentes, junto con Fidel Castro, seguramente el más trascendente en la segunda mitad del siglo XX, fue Helmut Kohl. El hombre unió a las dos Alemanias, creó la Unión Europea y le encontraron con que, aun que en Alemania se puede recibir guita de los empresarios en blanco, el tipo recibía guita en negro. No los es culpo. Digo que pasa en todos lados. Lo hizo el kirchnerismo, claramente acá, y están por ir todos presos. Hay un montón de presos. Lo hizo el macrismo y no. Bueno, Juan Amorín consiguió 4.000 mails. 4.000 mails, las pruebas. Viste que nosotros trabajamos con pruebas, no es que contamos. ¿Sí? Y no solo encontró que gastaba en guita negra, sino que el responsable de todo esto es Marcos Peña. Ese hombre sin el cual Macri no puede vivir, dicen. ¿No? Vení, Juan. ¿Cómo estás? Vamos a tratar de no romper nada. ¿Cómo era Tom y Jerry? Bueno, a ver. Voy a empezar con una pregunta sencilla. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Siempre. ¿Usted pagó estos globos? Sí. Sí. Pago todo acá yo, sí. Perfecto. ¿Estamos en condiciones de decir que Mauricio Macri pagó sus globos en la campaña? ¿Él? Yo te juro que esto ya se va cada vez desvirtuando más, pero están las pruebas y los documentos. La realidad es que Mauricio Macri no pagó ni siquiera los globos de su campaña. ¿En serio? Lo pagó la ciudad. Lo pagué yo, por ejemplo. El gobierno, los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad le pagaban las fiestas a Cambiemos, los globos, las lonas, la sombrillita. Y está probado en los mails que justamente estamos descubriendo en el día de hoy a través del hashtag Penial Leaks. ¿Investigará Laura Alonso después de este informe? No lo sabemos. Pero ¿te acordás, Roberto, que la semana pasada yo mostré cuatro casos puntuales en los que se había manejado dinero en efectivo? ¿Sí? Donde hablaba un tal Luis Navarro, que no es pariente tuyo, que hoy trabaja en la jefatura de gabinete, donde decía, bueno, che, este aceptó efectivo, paguémosle un palo en efectivo a aquel. Sí. Iban casos de corresponder. Digamos, estaba bastante claro que estaba manejando millones y millones en negro y que esos millones además salían de la sede central del PRO, que maneja a este muchacho que tenemos de fondo. Marcos Peña, jefe de campaña en 2015. Jerry sería el ratón. Claro, Jerry. ¿El gato es? Mauricio. Mauricio. En este caso, siguiendo la hipótesis de Pablo Abeluto, ¿no? Todo en boca de ellos, desde luego. Bueno, hoy te voy a mostrar un nuevo caso. Tenemos nuevos casos. En este caso, ya estamos llegando a 8 millones y medio de pesos que salieron en efectivo o a través del gobierno de la ciudad. Recordemos, la Alianza Cambimos declaró 125 millones. Hubo al Conadamón. Dice que fueron más de mil millones que en realidad se utilizaron para la campaña de Cambimos. Exactamente. Vamos a ver el caso de Orfeo. Para que se entienda, Mauricio Macri va a Córdoba, donde le va muy bien en la provincia de Córdoba, en 2015. Hace un acto en el Estadio Orfeo, ¿sí? En Córdoba. Vamos a ver ese acto y después te voy a contar de dónde salió la plata y si se facturó o no. Ajá. A ver. Estamos acá, no porque estemos en contra de nadie. Nosotros no somos anti nadie. Estamos a favor de nuestro futuro porque creemos que merecemos vivir mejor. Bueno, ahí veíamos el acto de Orfeo con las distintas flechas indicando todo lo que se había gastado según los mails que nosotros mismos tenemos. Pero si te parece, vamos a empezar a ver cómo se desarrolló el detrás de escena de este acto que sale. Los mails cuando van haciendo las contrataciones. Los globos, la... Sale una buena cantidad de plata. Bueno, vamos a ver quién lo pagó finalmente. Arrancamos. P.I. Arrigoyne es la persona que está allí hablando. Que forma parte del equipo de campaña de Cambiemos y que hace estas contrataciones. Así es. Y nosotros tenemos un mail cuando hace las contrataciones y lo mostramos. Chicos, nuestras más sinceras felicitaciones para Mauricio y para todos ustedes que apuntalaron en esta difícil contienda, decía. Ajá. Sí, o sea, el acto se hizo en Orfeo, todo bien hasta acá. Vamos a ver cuánto empezaron a presupuestar para ese acto en Orfeo. Ese es un archivo adjunto de este mail lo que vas a mostrar ahora. Exactamente. Ahí está. Vamos a ver. Ahí lo tenés. Entonces, en el presupuesto ya empiezan a hablar de la contratación de pantallas LED. Salen 75.500 pesos. Hubo también un cuadrilátero de pantallas LED, 135.000 pesos. Todo esto dicho por los propios organizadores de la campaña electoral de Mauricio Macri. Ustedes ya pueden ver todos los mails en eldestapeweb.com. Los famosos Peña Leaks. Estos mails son del equipo de Marcos Peña. Después te voy a mostrar que incluso Marcos Peña y Fernando Andrés, el secretario general de presidencia, sabían y estaban copiados en los mails. Es decir... Bueno, a ver. Marcos Peña es responsable porque es el jefe de campaña. Aunque no estuvieran los mails, ya es el responsable de todo este curro. Además, está en los mails. Así es. Y vos me dirás, bueno, ya tenés 135 lucas, 77 lucas. Sí. ¿Cuánto más pudo haber salido? Seguimos, porque también esta muchacha pía manda el presupuesto de Orfeo. Bueno, 131 mil pesos por el acto. Todo esto facturado, digamos, todo esto está en los mails, están las pruebas. No sabemos por qué no lo declararon. Bueno, vamos a ver el siguiente ítem. Cuando empiezan las dudas, es si se factura o no la cuestión para cambios. O sea, si es blanco o negro. Lo hablan en el mail, no hay problema. Hablemos luego. Así es. Le dice Pia Arrigoni. Hola Luis, las máquinas de papelitos, los fuegos artificiales, etc. Por segunda descarga hay que sumarle 1.500 pesos a cada máquina. Masiva, sí se factura. Esta cosa habitual. Claro. Se factura o no se factura. O sea, cuando cambiemos el pago de impuestos es opcional. Así es. Bueno, vos me dirás, Juan, no seas mal pensado. Me imagino que fuiste al balance. Sí. Y chequeaste que todo esto esté declarado. Que seguramente haya sido así, con Marcos Peña a cargo de la campaña. Es difícil que se escapen estas cuestiones. Entonces, casi 300.000 pesos veíamos ahí. Más o menos. En realidad es un poco más. ¿Me recuerda a Kennedy? Con la garbita hot. Feynman dijo eso. Ah, no sé. Yo no me hago cargo. Bueno, vamos a ver qué feo lo que hice por tu garacha. Vamos a ver qué declararon el balance. Tenemos en los mails más de 300.000 pesos. Que ya sabemos que se manejaron, que salieron. Que alguien los pagó con IVA, sin IVA. Vamos a ver cuánto declaró. Cambiemos por el evento en Orfeo. Ahí lo tenés. Mirá que austero. 29.000 pesitos salió el evento en Orfeo. Con 29 lucas. ¿Sirve un acto en Córdoba? O sea que los tipos en el mail dicen que gastamos 300 y ellos declararon 30.000. Claro. Con razón. Si declaran el 10%, el resto es en negro. Esto se suma. La plata negra, ellos la llevarán en bolsos o en valijas. Lo único que nos falta es resolver esa cuestión. O escribirlo en un cuaderno. O escribirlo en un cuaderno. O escribirlo en un cuaderno. Son las opciones que nos quedan. Laura Alonso seguro está tomando nota. Tengo una fe ciega para esta nueva investigación. Con Leandro Raduazo, déjame destacarlo de nuevo, la uro en conjunto. Vamos con el siguiente caso y este es el más fuerte indudablemente. Cap Publicidad. Cap Publicidad es una empresa de marketing que organiza también todo tipo de impresiones, globos, bueno, arma eventos. Básicamente era uno de los financistas de la fundación de Gabriela Marta Michetti, de Fundación Suma. Fijate cómo todo vuelve. Es uno de los principales proveedores de la ciudad de Buenos Aires. Y nos venimos a enterar que es uno de los principales proveedores de la ciudad de Buenos Aires porque le hace los mandados a Cambiemos a través de los pagos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver este caso que es realmente impresionante. Te voy a mostrar cinco meses y después te voy a mostrar de dónde salió ese dinero. Qué es lo más grave, que esto debería en la justicia automáticamente llevar un caso y abrirse una nueva causa. Porque esto es desnido de fondo público. Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, responsabilidad como jefe de gobierno de utilizar la guita de la ciudad para la campaña nacional para ser presidente. Y Marcos Peña, jefe de la campaña, responsable del lavado de dinero. Así es. Y te voy a mostrar también que hay todo un clan de gente, todos los que están involucrados en los maíz, que trabajan en el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Y después terminó la campaña y se rajaron todo el ente de turismo, porque se ve que no hacían mucho ahí. Y se fueron a parar a la jefatura de gabinete. O sea, Marcos Peña los puso en la Secretaría de Turismo, organizaron la campaña nacional y los agarró y se los llevó a la jefatura de gabinete. ¿Se entiende? Vamos a ver este caso que a mi gusto, dejame definirlo como pornográfico. Ya directamente no necesitamos realmente mucho más de lo que vamos a ver acá en los mails. Primer mail sobre materiales. Necesitaban comprar sombrillas, globos, todo tipo de materiales para hacer los eventos de campaña. Hola Ale, te detallo proyección de necesidades de materiales hasta octubre. 600.000 globos, motivo, cambiemos. Por favor, los costos por material separados. Contesta a la persona esta de Cap Publicidad y empiezan a trazar, digamos, cuánto iban... Me gusta lo de los globos. 600.000 globos, claro. Los globos boludos. Vamos a ver cuánto se presupuestó al final por cada uno de los materiales. Veamos entonces el presupuesto total y veamos también cuánto es el presupuesto total porque después vas a ver que prácticamente salió todo de otro lado, posiblemente de la caja de la Ciudad de Buenos Aires. Tres millones y medio de pesos eran globos, eran sombrillas, eran paraguas, todo tipo de logotipo de cambiemos impreso en cada uno de estos materiales. Y seguimos. Después tenemos el destacado de Luis Navarro, esta persona no es familiar tuya, donde empiezan a trazar cuánto iban a necesitar. A ver, respecto a la proyección de necesidades de materiales a producir y presupuesto, te adjunto el detalle de los valores que conversamos. Ha tensado. Y empiezan a decir, bueno, bájamelo, subímelo, y la persona que interviene ahora en los mails es directamente un empleado del gobierno de la ciudad del ente de turismo. Ezequiel Lucas Colombo, uno de los encargados de manejar los fondos del ente de turismo. ¿Por qué Lucas Colombo está armando la campaña de Cambiemos? ¿O será que lo pagaba el ente de turismo esto? Bajemos el presupuesto de globos a un millón total y avancemos. Y yo te pregunto, ¿cuánto es el mínimo de contratación para que no sea publicado en el boletín oficial, por ejemplo, del ente de turismo? ¿Cuánto? ¿Será por eso que lo bajan a un millón de pesos? Haremos 400 mil globos por 2,16 masiva, en total un millón 45 mil pesos. O sea que los vecinos, como le gusta decir a la reta de la ciudad de Buenos Aires, pagaron el milloncito de pesos en globos. Por eso le dicen globos, boludos. Bueno, además de globos había 3 millones y medio de pesos presupuestados en distintos materiales. Pero yo te decía que hay una persona involucrada que es muy importante, que es el secretario general de presidencia, Fernando de Andrés, que también encargó unas lonas de Cambiemos copiando a toda la gente encargada de los pagos de turismo. Por lo cual, a mí me da la impresión que eso le pagó turismo, que lo pagamos los porteños. Y Liana le dice, tengan en cuenta enviar mil, un mil, entre paréntesis, lonas de Cambiemos a Ciudad de Buenos Aires, por favor, a pedido de Fer de Andrés y ese. Quedó hasta las manos de Andrés, que lo parió, mirá vos. Insisto, son los mails. La nata se para y habla y no te muestra nada y la gente lo cree, ¿no? Y Juan te muestra los mails que consiguió el adjunto. ¿Cuánto va en blanco? ¿Cuánto va en negro? Te lo compara con lo que se declaró en la justicia electoral y te prueba, ya casi listo para la sentencia, de que la varonguita, de que usaron la plata de la Ciudad de Buenos Aires para hacer la campaña nacional, el jefe de campaña es Marcos Peña, el secretario general de la presidencia figura en el mail. Así es. Y para cerrar, ya te muestro el balance de la alianza Cambiemos frente a la empresa CAP. Decíamos, 3 millones y medio presupuestados en materiales. Sí. En globos, en lonas, pedidos de Fer de Andrés. Bueno, el balance dirá 3 millones y medio. Para Cava. Indudablemente. Fuimos a chequearlo solo por las dudas, confiando, como siempre, en las declaraciones de la alianza Cambiemos y tenemos que en otras fechas, que no tienen nada que ver con estos mails, se declararon 600 mil pesos para esta empresa CAP Publicidad, que insisto, es una de las financistas de la Fundación Fantasma de Gabriela Michetti a la que renunció después de que mostráramos que había muchísima plata en efectivo en su propio departamento. Elección presidencial, ahí está, CAP Publicidad, 600 mil pesos. Nosotros en el balance teníamos... 3 millones y medio. 3 millones y medio. Entonces dijimos, bueno, ¿quién es este muchacho Ezequiel Lucas Colombo que anda acordando los pagos con CAP Publicidad? Insisto, estas personas del equipo de Marcos Peña, directamente, y te voy a mostrar por qué uno por uno, formó parte del equipo de Marcos Peña y terminó trabajando en jefatura de gabinete. Empezamos por Lucas Ezequiel Colombo, la persona que autorizaba los pagos de Cambiemos no sabemos por qué y que en realidad trabajaba en el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, licenciado Lucas Ezequiel Colombo, como director ejecutivo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasó con Lucas Ezequiel Colombo? Ganó Mauricio Macri y parece que no era el indicado para esa función. Se dieron cuenta después y le dijeron, te llevamos. ¿A dónde lo llevaron? Y por qué, insisto mucho en que el responsable de todo esto es este señor, Marcos Peña, se lo llevó a la jefatura de gabinete, al muchacho que coordinaba los pagos para que los globos los pagaran la Ciudad de Buenos Aires y no la alianza Cambiemos, para que los porteños le pagáramos la fiesta a Mauricio Macri. Y figuran en vez de 3 millones y medio, 600 mil pesos. Así es. Con lo cual uno puede, casi comprobado, ¿no? Que los otros 2 millones 900 era plata negra la de los bolsos, ¿viste? Eso. Bueno, ya quedó probado también en la semana pasada, en la saga anterior de los Peña Alix, que el dinero salía a abalcarse al 400, donde está la sede nacional del PRO. Entonces, si decimos que están manejando millones en efectivo y que casualmente salían de allí, no sé si son bolsos, balistas, tampoco sé si tienen mucha importancia. No, pero nosotros no tenemos los servicios que trabajan con nosotros. Nosotros conseguimos documentos nada más, no podemos decir que hay bolsos. Así es. Una buena idea es que todos le enviemos a Laura Alonso esta investigación en las redes sociales y le preguntemos qué piensa hacer, porque la Oficina Anticorrupción estaría bueno que empezara a trabajar contra los funcionarios, más allá de trabajar a su favor y decir que técnicamente no es el dinero. Otra cosa que quiero decir es que cuando empezamos con esta investigación, tardamos 15 días para que algún medio lo levantara. Un mes tardó para levantarlo, Clarín. Esta es la segunda semana y hasta ahora solamente se sumó tiempo argentino. La verdad que más pruebas que eso tenemos los mails. Entonces, mañana lunes vamos a sumar, vamos a poner los 4.000 mails a disposición de ustedes en el estape web, para que puedan ver todo. Bueno, a Clarín le quedan 3.970 mails todavía para publicarlo. Capaz cuando lleguemos al 4.000 dicen, epa. Porque esto sigue, tengo información para hacer varias semanas de informes. Pero seguimos. Te contaba recién que el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires tiene mucho que ver, que es muy particular que hayan salido los fondos de allí para bancar la campaña de Mauricio Macri. Insisto, los porteños le pagamos la campaña a Mauricio Macri. Y fíjate por qué, qué hizo Macri previo a la campaña presidencial, sabiendo que probablemente utilizaría fondos públicos. Vamos a ver esta noticia de la política online del año 2013. El PRO modificó la estructura del ente de turismo y lo presidirá de Andrés. ¿Y qué dice? Se modificó la ley para dotar a dicho organismo de una mayor autarquía respecto a la administración central en pos de lograr mayor apertura y flexibilidad en el cumplimiento de sus objetivos. Que es una forma muy elegante de decir, vamos a hacer lo que se nos cante con los fondos, no le vamos a rendir cuentas a nadie y vamos a pagar, por ejemplo, los globos de la ciudad de Buenos Aires con dinero de los porteños. Los globos para Cambiemos con dinero de los... La parte de la apreciación era que nos iban a acoger a todos con esto, me parece. Y cerramos con lo último que es el acto de asunción de Mauricio Macri. No quiero tampoco aburrirlos a mails. Vamos a ver qué sucedió con el acto de Mauricio Macri. ¿Quién lo pagó la fiestita de Macri festejando su asunción? Los porteños. Yo tengo la desgracia de vivir en la ciudad encima y sentirme... Claro. ...financista de los actos de Mauricio Macri. Va el detalle de las actividades para mañana con motivo de la asunción de MM. Mauricio Macri. El detalle es operativo, no oficial. La entrega de merchandising, entrega de globos, decoración... ¿Cómo le gustan los globos? ...de edificios. ¿Quién está copiado en ese mail? Ezequiel Colombo, del Ente de Turismo. Y también está Leo Velante. ¿Quién es Leo Velante? Leo Velante es el que gestiona los pagos del Ente de Turismo, el que maneja la caja del Ente de Turismo. Vamos con el siguiente mail para la asunción de Mauricio Macri. Y fíjate quién lo pagó. Un tetoban por boludo, full, full, con aire acondicionado. Es todo. Paso limpio del pedido. 50.000 globos celestes y blancos con palitos. Cuatro ubicaciones. Plaza Congreso, Avenida de Mayo, Plaza de Mayo, Diagonal Norte y Corrientes. Y seguimos, porque interviene finalmente Leo Velante. Y ahí vamos a ver el remate. El chiste que es que lo pagamos todos. Vamos con el próximo mail. Copio a Leo Velante para la administración del pago. El pago debemos confirmarlo hoy. Para ello necesitamos urgente el valor final de materiales y servicios solicitados. Esto de los mails es como verlos en bolas, ¿no? Está todo ahí. Ya está. ¿Y querés la frutilla del postre? Lo único que falta es que en vez de se entere solamente la gente que está viendo el programa, que se enteren todos y se terminó la farsa. Bueno, y como remate de esto y la nota, insisto, está en el destape web. Hay tres notas en el destape web con todas las pruebas, todos los mails. Ustedes pueden buscarlo. Mañana vamos a subir los 4.000 mails directamente para que todos puedan buscarlo individualmente y capaz encuentran ustedes más casos. Mejores cosas que nosotros. Más cosas, claro. ¿Cómo podemos investigar acá? Usted decía que este señor estaba mencionado en los mails. No sé si, Marian, lo tenés por ahí o te complico. Marcos Peña aparece mencionado directamente en uno de los mails. Aparece... Bueno, ahí lo veíamos a Leo Velante diciendo se termina el tiempo para la firma de los funcionarios. Claro. O sea, más claro imposible. ¡Apúrense! Que el acto lo pagaba la ciudad de Buenos Aires. Pero te decía, Marcos Peña figura en los mails. Por eso sería importante que la justicia pudiera citar al jefe de gabinete para dar explicaciones porque estaba copiado en los mails. Igual era jefe de campaña, era responsable de todo lo que pasó. Y porque toda la gente que está mencionada, trabajaba en el ente de turismo, entró a trabajar en 2015, se fue en 2015 cuando terminó la campaña y ganaron, se fue a jefatura de gabinete, y porque le remitían en los mails, y vamos a verlo, la información a Marcos Peña. Ahí lo tenés, directamente Marcos Peña. Bueno, estimados, necesitamos que me respondan o hagan responder a todos los integrantes de cada uno de su equipo. Es para armarle un informe a Marcos Peña. Bueno, bueno, ¿se lo llevará Bonadio a las 4 de la mañana a Marquitos, preso, hasta que hable? La verdad que no hace falta que hable, porque ya Moren te dio todas las pruebas. Viste que como Bonadio se mete en cualquier causa, se puede meter con este, que lo meta en Cana, y terminamos con esta farsa, que son la República. Mirá si le dicen meta preso a Navarro, y se refería a Luis Navarro y Barro. Y me mete a mí, claro. Por las dudas, fuimos a buscar a Luis Navarro, fue el colega Lucas Martínez. Fuimos a Jefatura de Gabinete. Limpiemos eso antes que nada. Claro, por eso. Fui a Jefatura de Gabinete para que le conozca la cara, a ver si todavía te detiene a vos. ¿Vos qué decís? ¿Lo encontramos o no lo encontramos a Luis Navarro? Sí. Obvio que sí. A ver. Vamos a llamar a la Jefatura de Gabinete a la Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana para intentar hablar con Luis Navarro. Jefatura. Sí, buen día. ¿Podría hablar con la Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana, por favor? Aguardo, por favor. Hola. Sí, buen día. ¿La Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana? Sí. Ah, qué tal. ¿Podría hablar con Luis Navarro, por favor? Luis Navarro. A ver, aguardame un segundo, por favor. No, no trabaja en esta área. ¿Puedes llamar de nuevo al 4344-3600 y pedir que te pasen? ¿Y esto qué es exactamente? Unidad de Experiencia Ciudadana. Unidad de Experiencia Ciudadana. Jefatura. Sí, qué tal, buen día. Hablé recién y quería hablar con la Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana. No sé el número de interno. Sí, Navarro. Ese, te pasó mi compañera, es lo que tenemos. Operadora. Sí, qué tal. Me derivaron con la operadora. Estoy buscando a Luis Navarro, Coordinador de Estrategia de Experiencia Ciudadana. Pero me están pasando un interno al otro y no logro comunicarme. A ver, intentamos con el interno, por favor. Muchas gracias. Hola. Sí, buen día. ¿La Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana? Sí. Ah, por fin, porque me estaban pasando un interno al otro y no lograba comunicarme. ¿Podríamos hablar con Luis Navarro, por favor? No, para hablar con Luis tiene que llamar a otro número. Jefatura. Sí, qué tal, buen día. ¿Podría hablar con el interno 5529? Es verdad. Gracias. Hola. Sí, buen día. ¿La Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana? Sí. Ah, ¿podría hablar con Luis Navarro, por favor? No, no se encuentra en este momento. Voy a llamar más tarde. ¿En qué momento lo podría encontrar? Y llamar en una hora, dos, salió, no sé, salió justo ahora. Luis Navarro no está en el edificio de la Jefatura de Gabinete, tenemos que llamarlo dentro de dos horas. Mientras tanto vamos a ir acá cerca a la sede del PRO, el Bunker PRO. ¿Qué tal? Queríamos hablar, somos del Destape nosotros, hablar con algún responsable de la Alianza Cambiemos. ¿Cómo te va? ¿Te habla Lucas Martínez del Destape? Veníamos por una investigación periodística que se publicó en el portal, a ver si podíamos hablar con algún responsable para hacer algunas preguntas. No hay nadie. Es que lo que pasa es que a veces generalmente nos cuesta mucho, siendo del Destape, conseguir algún tipo de reunión. Pasaron más de dos horas, volvemos a insistir para comunicarnos con Luis Navarro. ¿Hola? Sí, Coordinación de Estrategia de Experiencia Ciudadana. Sí, sí, ¿quién habla? Ah, ¿cómo te va? ¿Podría hablar con Luis Navarro, por favor? No, no se encuentra. Ah, ¿no volvió todavía? Lucas Martínez. No, ¿quién habla? Me llamaste, Lucas. Ah, sí. Sí, lo atendí yo. Sí. No, 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 mi idea, mi idea, salió hoy, no sé. Ah, ok. No sé. En otro momento, ¿sabés? Si mañana lo puedo encontrar. Ya, más tarde. Más tarde. Listo. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Intentamos por todos lados. Primero en Jefatura de Gabinete, luego en el Bunker Pro, en la sede legal de la Alianza. Cambiemos en ninguno de los dos lugares. ¿Obtenemos algún tipo de respuesta? ¿Alguien que dé la cara, que dé alguna explicación? Bueno, pero labura ahí, Luis Navarro. Está, sí, y no es familiar mía. Y no va mucho a trabajar, evidentemente. Bueno, para qué ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Claro, sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Esto es un muestreo de lo que hay en el estape web. Hay tres notas y mañana vamos a subir los 4.000 mails. Está toda la información, están todas las pruebas, está el cruce con el balance electoral. Lavaron mucha guita, usaron mucha guita negra. El jefe de la campaña era Marcos Peña. Y por si te queda alguna duda, ahí figura Marcos Peña y ahí figura de Andrés. Una otra gran investigación de Juana Morín. Muchas gracias, Juan. Ahorror. La verdad es que con los datos que te mostré al principio, creo que está claro, por las vivencias, por lo que está pasándote en tu casa, sabes que la gente no va a votar a Macri. Que Macri está terminado, muchos están diciendo que no va a terminar su mandato, pero se está trabajando en los medios muy fuertemente para que vos votes a alguna de las otras opciones que puede ser Vidal, Massa, Urtubey. Hay un excelente estudio de lo que están haciendo. Ahora vamos a hablar de por qué te doy estos nombres y de encuestas y cómo lo están trabajando. Excelente estudio de la Defensoría Pública que muestra cómo están trabajando los medios. Mirá, este informe no salió en ningún lado. Cómo están mostrándote las cosas. ¿Vos te acordás que antes se hablaban de inseguridad? 2003-2015, noticias policiales enfocadas en delitos contra la propiedad de las personas. Ahora no te hablan más de eso. Ahora los medios te dicen, fuerte crecimiento de las noticias encuadradas como corrupción en el ámbito político. Te cambiaron el foco, vos no te das cuenta de que no te están mostrando el afano callejero y que solamente los medios te hablan de la corrupción del gobierno anterior. ¿Cómo haces para darte cuenta? ¿Cómo haces para darte cuenta para que no te manipulen y para que no te vendan ahora estos mismos periodistas que ya se empezaron a dar vuelta a los nuevos candidatos del poder económico? Otra parte de este magnífico informe que se hizo, la placa 2, no, la 3, la próxima, 43% de las noticias políticas estuvo relacionado a policiales e inseguridad. Caso Baez y López. De eso, cuando te tenían que hablar de política, en vez de hablar de política te hablaban de policiales y te mostraban a estos muchachos. 39% de las noticias políticas estuvo relacionado a policiales. Cristina, De Vido y Vudú, es decir, los tipos. A ver, poné Telenoche y vas a ver esto. Pone animales sueltos y vas a ver esto. No te están hablando de política, te están hablando de estos supuestos casos policiales. Por ejemplo, mañana te van a mostrar las excavadoras buscando esa plata de Cristina. Otra parte del informe, esto es sensacional este informe. En los 5 años, Canal 3 se extendió a presentar el porcentaje más alto de noticias políticas sin fuente. Sin fuente. Todo lo que te dicen es, me dijo un tal tipo, y no te dicen quién se lo dijo. No te muestran un documento, no te muestran nada. Y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta de que le están mintiendo, de que no le están dando ninguna fuente. Mirá la próxima, este informe es sensacional de lo que pasa en la prensa argentina. Un informe oficial. La TV Pública fue el segundo canal con más noticias políticas sin fuentes. Primero Canal 13 y después la TV Público, Informe de Defensoría del Público, que es algo que quedó ahí del AFSCA, ¿te acordás? Quedaron bollando estos muchachos e hicieron este laburo. Impresionante. A ver, pero la gente les cree. La gente les cree. Es decir, sabemos que Macri pierde, pero esos mismos tipos que estás viendo en la tele, digo, Lanata, Mahul, Feynman, animales sueltos, los del medio, los que dicen que son Corea del Centro y sirven para todo, sí, Mario Don, el Tenenbaum, ya empezaron a laburar los próximos candidatos. Vos mirá, a ver, Macri, mirá cómo está Macri, mirá estas encuestas. Mirá estas encuestas. Para un segundo periodo, solamente el 21% votaría Macri, Aragón y asociados. Ese es el nivel de destrucción que tiene un hombre que obviamente destruyó a la sociedad y obtiene lo que se merece. Hay otra que dice, como describía la situación del país, 81% dice mala, caótica, complicada. Ahora, atención, ¿a quién te van a vender ahora? Esos mismos tipos. ¿A quién te van a vender? Porque incluso hasta hace 5 años yo veo hablan todo el día mal del gobierno, pero empieza a aparecer picheto, masa, arroyo, todos los días. Mirá esta nota, muy interesante, que te empiezan a mostrar. Experimento de un politólogo con masa de candidato. La conclusión es que Cristina Kirchner no tiene chance alguna de avanzar al triunfo en una segunda vuelta. Y por lo tanto, es masa el hombre que ganaría para Clarín. Es decir, una de las personas, es muy efectible, quizás cerraron con él, no sé, que vas a empezar a ver ahora, no solo en los medios que laburan para ellos, sino en alguno que por ahí dice, bueno, qué sé yo, vamos con masa, no sé. Te van a vender a otro, disculpame, pero te van a vender a otro. Ahora, ¿cómo está Cristina hoy? Esto da una encuesta. Y acá tenemos que parar muy atentos. Cristina hoy tiene el 35% de intención de voto, y el máximo para esta gente, porque esto es un promedio, es 29 de Macri. Le faltan 5 puntos para ganar en primera vuelta. Ahí hay que ganar, ahí hay que jugar, y para eso hay que informar a la población. Mirá, la semana pasada, el programa que hicimos el domingo pasado, hasta hoy, mirando en este momento, lo vieron. Entre las tres plataformas, el de STAPE, YouTube y Facebook, un millón de personas. Pero tenemos que llegar a más, porque con un millón de votos, no ganamos. Tenemos que llegar a más. Nosotros, mañana, lunes, no. El otro lunes, empezamos la radio. Dos programas. Primero, el programa que va a conducir Juana Morín, de 7 a 10, y después de 10 a 13, conduzco yo con Ari, con un equipo barro. Quiero que veas un poquito, quiero que veas un poquito delanto de lo que va a ser la radio. Algo que te mostramos ahí, fíjate. Faltan pocos días para empezar el destape radio. Acá está nuestro estudio. Imagínense, para nosotros, que vamos a empezar el 17 de septiembre, justo al año que nos echaron de radio. Les muestro un poquito, lo están terminando. Acá está el control, donde va a laburar el operador. Acá me voy a sentar yo. Acá va a estar Fernando Sibeyra, el jefe de política de Página 12. Ari Lijaraz, Flor Alcaraz, que ustedes la conocen, que hace género. Va a estar Pesky, con todos sus personajes. Va a estar Rinconet, el hombre de Twitter, el hombre de Radio Mac. Y va a estar el cadete. Y va a estar Randal López. Y va a estar Pedro Brieger. Bueno, acá está el segundo piso del destape radio. Como pueden ver, es un lugar muy grande, muy luminoso. También tenemos una sala de reuniones. Acá es donde va a estar la sala de producción y de redacción del destape radio. Faltan nada más que unos días para que nos encontremos todas las mañanas acá, en el destape radio, a través del destaperadio.com.ar. Y por supuesto, a través del AM530, Somos Radio. A ver, ya tenemos el portal, tenemos el destape, tenemos alta data todos los días a las 19.30. Y ahora vamos a tener dos programas de radio. Esto está sucediendo en todo el mundo. Es decir, hay mucha gente que se dio cuenta de que ya no puede informarse con los medios del Poder Económico. Que tiene que buscar un medio de los trabajadores y financiarlo él porque es la única manera. A ver, vos te podés informar con este medio que publicó, esto hoy, La Nación. La Nación publicó. Vos pensás, vos sos un laburante. ¿Qué tener en cuenta a la hora de despedir? Estos tipos asesoran cómo se despide gente y vos te estás informando con ellos. Vos no podés informarte con La Nación, con Clarín, con Canal 13, con Telefe. No podés informarte con TN. ¿Entendés? Hay mucha gente. Mirá, hay medios. Nosotros tenemos 21.000 suscriptores. Hay países en los que medios como los nuestros que se están haciendo así, que están luchando para informar a la población para que no vote mal, tienen hasta un millón de suscriptores. La mayoría tienen 100, 150.000, 200.000. Yo digo, hagámoslo. Nos queda un poco más de un año para la próxima elección. Nosotros podemos hacerlo, estamos seguros. Esos cinco puntos que faltan para ganar, estamos seguros que lo podemos hacer. Terminar con el neoliberalismo, terminar con el hambre, terminar con la destrucción de la clase media que hay en este momento. Vos viste cómo lo estamos haciendo. Viste que estamos poniéndole todo. Te pedimos que nos apoyes, que te suscribas. Entrás al destape web, arriba hay un cartel que dice, suscribite para que el destape crezca. Elegís 110, 235, 550, 1100, lo que vos puedas. Lo que vos puedas. Digo, hagámoslo. Hoy presentamos dos investigaciones muy importantes. Desmentimos buena parte de lo de los cuadernos. Te lo hizo Ariel y Jalá. Te mostró que te estaban mintiendo. Te mostró que te estaban mintiendo. Es un invento. Anoche te mostramos que estaban buscando guita de Cristina y que la habían enterrado ellos mismos. Hoy te mostró Juan Amorín que Marcos Peña manejó decenas de millones de pesos en negro. Seguramente la llevaría en bolsos como ellos. Hay dos equipos de investigación. Uno lo maneja Ari y otro lo maneja Juan. Pero no los hacemos nada más que para los kirchneristas. La idea nuestra es que lo vea todo el mundo. Y para eso necesitamos que se mueva en las redes. ¿Sabés cuánto gasta Clarín en redes? ¿Cuánto le pone a Facebook, a Twitter para que se entere todo el mundo lo que ellos quieren? Un millón de pesos por día. Nosotros gastamos 10 mil pesos por día. Digo, demos esta batalla. Que todo el mundo se entere de este programa que vimos hoy. Que todo el mundo se entere de lo que hacemos en el portal. Que podamos tener una radio todos los días. ¿No te parece que vale la pena esta pelea? Digámosle nunca más al neoliberalismo. Nunca más al hambre. Demos esta batalla. Por eso no volví a C5N. Para armar este medio que vi en otros lugares del mundo que se está haciendo. Hay una reacción de la gente que está haciendo sus propios medios. Los tuyos. Para que no le vendan lo que te vende La Nación, lo que te vende Clarín, lo que te vende TN, Telefe, América. La delincuencia de América. Esos periodistas que están engañando a la gente. La están dejando que se muera de hambre. Y mientras se muere de hambre le muestran a la excavadora de Cristina. Por favor. Demos esta pelea. Suscribite. Saquemos nuestra mierda de encima. Por favor. Buenas noches. Buenas noches.